en las calles de la ciudad. ¿Cómo estás, Rafa? Buen día. Buen mediodía ya. ¿Cómo? Buen mediodía o buenas tardes, hay que decir, después de las doce. Sí, buenas tardes, sí, sí. Buenas tardes. Igual un amigo mío dice, no es buenas tardes hasta que no almuerzo. Ah, coincido. Coincido y más nosotros que tenemos un rato todavía acá para poder almorzar. Así que por lo pronto, buen mediodía sería el saludo más cordial, ¿no? Para estar más o menos a tono a esta hora. Ahí va. Bueno, Rafa, decíamos... Sí, ¿dónde estás? En el fondo ven las imágenes de 8 de diciembre y Joaquín Víctor González, en donde está trabajando en este momento, y está por ende cortado 8 de diciembre y La Madrid para la circulación vehicular y el centro vuelve a tomar, digamos, una forma en la que cada uno se pone como puede, digamos, en el contexto de la calle. Miren, por ejemplo, este vehículo que ya lo vamos a mostrar ahí. Sí. La mano es para allá y el vehículo está... Como que es la cuadra, o sea, hagan lo que quieran. Me imagino... Rafa, me imagino que son... Probablemente, estoy especulando, ¿no? Pero pueden llegar a ser propietarios de alguna de las viviendas de ahí que, bueno, necesariamente entran o tienen que entrar para dejar el vehículo. Bueno, igual nos respeta la mano, pero puede ser que tenga que ver con eso. Viene uno, mira, chen, 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 chen. En grado de... Sería en términos policiales, en grado de ser la gran si la encontramos a ese vehículo. Sí, no, bien, da vuelta, da vuelta porque te van... No seas buchón, no seas buchón, entonces. La mayoría sí son frentistas, por supuesto, y otros son los que vienen, por ejemplo, acá hasta la clínica privada, o las oficinas de una clínica privada, en realidad, los consultorios, por ahí hay una escuela de gastronomía y demás, pero bueno, lo sustancial es la obra justamente que se desarrolló allá en la esquina de 8 de diciembre, y Joaquín Víctor González, que tiene que ver con el corte que se ha generado en las adyacencias, por ende, no hay circulación en esta zona, queríamos, digamos, ponerlo también para que se note el por qué, ¿no? Porque algunos decían, sí, pero están trabajando, sí, están trabajando, y ahí vemos los muchachos a pleno en la obra, que es la obra de renovación urbana. Pero bueno, vamos a lo que vinimos, estuvimos hace instante nada más en el edificio de la policía, en el edificio 2 de abril, un informe que tiene que ver justamente con todo lo que está relacionado con los siniestros viales. La provincia de La Rioja es una de las provincias que menor incidencia tiene de la siniestralidad, si se quiere, se ha bajado el número de decesos por siniestros viales, pero el dato es que el 75% de esas circunstancias de tránsito las provocan, ¿quiénes? Las motos. Las motos. Sí, sí, las motos. Qué preocupante lo de las motos. Es altísimo, Rafa, la estadística. Muy, es más, en los informes, bueno, hay un detalle que no alcanzó la gente de prensa del ministerio a pasarnos, pero hay un dato que está mostrado en gráficos que sería más o menos para poderlo explicar. En términos futbolísticos, a los jugadores le colocan un chip y se nota en qué momento corre, en la zona de calor que le llaman. Bueno, este diagnóstico que hace también se muestra cuál es la zona de calor sería de la mayoría de los siniestros viales que se dan en el ámbito de la ciudad capital, por ejemplo. Eso es lo que nos iban a pasar, bueno, no alcanzó por los tiempos y a veces eso también, la tecnología es favorable en muchas cosas, pero te perjudica cuando se demora el envío de los mails. Pero bueno, lo cierto es que la información la vamos a tener seguramente en estas horas y está bueno mostrar ese gráfico de conocer en detalles cuáles son los lugares. Obviamente, la zona del macrocentro sería, son las que mayor siniestros viales reportan en todo lo que es la ciudad capital. Contrariamente a lo que muchos esperan o se supone, el centro mismo es donde menos accidentes de tránsito hay o menos siniestros viales relacionados con la participación de las motocicletas. O sea que sería fuera, perdón, Rafa, de las cuatro avenidas principales. Claro, claro, para tomar como referencia, exacto. Y miren el dato que tiene que ver, digo, todo tiene que ver con todo, más de 100 motos fueron secuestradas o extenidas por el municipio de la capital por falta de luz, por falta de casco y por falta de documentación. Bueno, el combo sumado a ello, lo explicaba más o menos un poquito ahí en un pasaje de una charla que tuvimos con el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Miguel Zárate, quien habla un poco respecto de esta actividad que se desarrolló ahí en el sector de la policía, en el salón de actos de la policía 2 de abril. Escuchemos lo que decía el ministro. Por conductas individuales de los conductores que no respetan las normas de tránsito, lo hacen de manera negligente, otras veces de manera pomposa, pero generando muchos daños hacia su propia vida, hacia su propia integridad física y también hacia la de terceras personas. ¿Estás contemplado concretamente algún tipo de operativos en especial, digamos, teniendo en cuenta los festejos de la primavera? Sí, sí, estamos diseñando una cartilla operativa para este mes de septiembre para cuidar a nuestros jóvenes. El objetivo principal es hacer prevención y cuidar a los jóvenes. Ministro, para tener en cuenta la terminología, que es muy importante también saber que a esta altura tenemos que hablar de siniestralidad y no de accidentes, teniendo en cuenta que mucha gente por ahí utiliza justamente estos términos en pos de no tener en cuenta de que no cuidan la vida. Y digo, es un mensaje importante también desde la cartera que usted conduce. Es así, nosotros no hablamos de accidentes, hablamos de siniestros, porque casi en la mayoría absoluta de los casos son situaciones que se pueden evitar y que corresponden y que se dan justamente por negligencia o por un incumplimiento de la norma de tránsito. Desde ese punto de vista no son accidentes, sino que son siniestros. Ministro, ¿y en qué manera se puede controlar, por ejemplo, los fines de semana estas motos que llevan a ser picadas, ya sea que se dirijan en Patota, al Óvalo, o que se dirijan a lugares circunstanciales donde puedan entrar en competencias? ¿Cómo se puede controlar o puede hacerse algún tipo de prevención por parte de la policía y por parte del secretario? Bueno, ya lo compartimos recién, más del 70%, aproximadamente el 70% de los siniestros que ocurren, tiene como protagonista las motocicletas. Y muchos de ellos por incumplimiento de las normas de tránsito, por inconductas viales, y este tipo de situaciones que se dan, digamos, en grupo de personas que se juntan para hacer piruetas o hacer picadas en motos, o para generar un riesgo sobre su propia salud y sobre también la integridad física de terceras personas. Además, la policía de la provincia hace permanentes controles de tránsito, todos somos testigos, la verdad que lamentablemente seguimos secuestrando muchas motocicletas, producto del no uso del casco, del mal uso del casco, de circular sin la documentación correspondiente, o en un estado donde el vehículo no puede circular, sin luces, por ejemplo. Y en este tipo de casos hay algunos sectores de la ciudad donde se está dando esta problemática de jovencitos que, se juntan a hacer piruetas picadas en motos, vamos a acentuar estos controles de manera tal de evitar y de prevenir accidentes. Pero bueno, volvemos a lo mismo, y esto lo digo tal vez con un concepto que no sé si es del todo correcto, pero el estado no es niñero de los conductores. Los conductores son todas personas adultas, mayores de 18 años, que obtienen su licencia de conducir, en la mayoría de los casos, y como personas adultas se tienen que hacer cargo de la conducta que tienen que observar en una vida en sociedad. La policía ni el estado es niñero de nadie, no obstante eso, por supuesto, se hacen los controles correspondientes para corregir este tipo de conductas, pero si el cambio no nace desde la propia persona, la verdad es que es muy difícil para todos. Bueno, Claudia, buen día. Bueno, esta vez decía el ministro Miguel Sarte, el estado no es niñero de nadie, y me parece que es todo una definición, en virtud de que, bueno, hay operativo, lo decía el ministro, ¿por qué se quitan las motos? Bueno, acaba de sacar un informe, lo acabo de contar esto del municipio, más de 100 motovehículos por no usar el casco, por no tener luces, por, bueno, los famosos ruidos molestos. De hecho ese paso, se están erradicando, se ven menos. Y un dato más, no se venden más en caspes libres en las casas que habitualmente venden repuestos de motocicletas. Ah, qué buena noticia, yo lo agradezco enormemente. Me parece que... Nuestros oídos lo agradecen un montón. No, me parece que es un... Más allá que yo entiendo que hay gente que le gusta, que lo hace porque, bueno, para tunear las motos, pero es como, hay una cuestión de convivencia, ¿no? Digo, hay gente que realmente le dificulta mucho, incluso en la salud, a mí me resulta molesto, pero, digo, hay como una cuestión de convivencia básica también, ¿no? Sí, 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 y de respeto por el otro. Le paso el dato, Rafa, ahí al ministro, ¿sabes dónde he visto y vengo viendo ya hace dos o tres fines de semana, por ejemplo, esto de que se juntan a hacer tipo picada, tipo pelotones de motos, pero motos, no sé, más de 50, 60 motos. Ah, un montón. Todas pegaditas, un montón, todo sin casco, gente muy joven, haciendo wheel y demás. Avenida 1 de Marzo, Independencia, todo ese tramo, incluso, que es la Avenida 2 de Abril, la que va a la Antártida también, claro. Bueno, toda esa avenida también, impresionante. Bueno. Donde más está acentuado la problemática es en la zona de la circunvalación, digamos, en la zona de la circunvalación es realmente... Deben pasar e irse para allá, claro. Imposible transitar en un determinado horario. Sí. Son más de 150 motocicletas, son... Juegan o compiten a quien hace más tiempo, Willy. Sí. Quien hace más ruido, quien levanta más personas. Una cosa increíble. La policía hace los controles y hay que ver cómo se escabullen cada vez que hay un control. La verdad es increíble. La capacidad que vienen de reinventarse los muchachos y de evadir los controles. Pero bueno, ante eso la policía dice, el ministro, vamos a seguir los controles y vamos a intensificarles. Pero también es cierto que cada uno debe tomar referencia y tomar, digamos, en cuenta el riesgo para la vida, el riesgo para su salud y todo lo que ellos llevan aparejados. Un siniestro que en muchos de los casos, recordemos, genera muchísimas discapacidades que son permanentes encima en muchos de los conductores de este tipo de vehículos, ¿no? Claro. Sí. Varones y mujeres por igual. Sí, Sol. Sí, vos sabes que vi muchas mujeres en esos pelotones de moto, vi un montón de chicas haciendo wheelie. Ah, mira, es una novedad eso para mí. Sí, 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 manejando las motos para la picada. Bueno, nada, más conciencia. Además porque le complicamos la vida a todos también, ¿eh? Porque no solo te la podés complicar vos, sino... Bueno, es un riesgo, obviamente, estar haciendo en unas distancias de 200, 300, 500 metros hasta que tenés un semáforo, levantar esa velocidad. La verdad que, no. Es muy riesgoso. Exacto, es muy riesgoso. Esas caravanas que dice May se ven frecuentemente, sobre todo los fines de semana, pasada la medianoche, se ven esas caravanas que son prácticamente interminables. Una vez me tomé el trabajo y conté 78 motocicletas, una detrás de otra, por decir, una detrás de otra, en realidad van a la par, van casi como... Escoltándose. Pero no caravanas líneas, sino que más bien van agrupadas en todo el ancho de la calle. Yo conté 78, los chicos me decían que eran más de 110, pero yo conté 78 en lo que pudo, porque la verdad era imposible la cantidad de motocicletas que estaban juntas justamente en la zona de la circunvalación. Sí, las que vi yo, 6 de la tarde. Ah, bueno, no, tampoco son... Veía los pelotones de moto que venían. A cielo abierto, digamos. Sí, descaradamente. Claro, sin ningún problema. Sí, pero 6 de la tarde, chicos. Sí, sí, sí. No les miento. Bueno, entiendo que lo que decía el ministro ahí, Rafa, era que, bueno, es una política para también atacar eso. Y sí, hay que tomar, digamos, varios puntos de referencia y en esto que yo les contaba, este muestreo de dónde se dan los mayores índices de sinistralidad, es lo que está trabajando en este momento la subsecretaria de Seguridad Vial, que es Claudia de la Fuente, que estaba participando de esa actividad y también estaban en esa actividad madres de chicos que lamentablemente perdieron la vida por siniestros viales en motofusión. Claro, claro. Bueno, bien la gemerita, Rafa, que clavó ahí. Rojo Furioso. Rojo Furioso. Rojo Furioso, ¿eh? Rojo Furioso. Rojo Furioso. Bueno.